Tu ayuntamiento más cerca Hola a todas, continuamos con nuestros vídeos sobre nutrición, que espero que os estén siendo interesantes, que os ayuden y que os gusten. Espero que os gusten y que os sirvan para por lo menos una orientación de lo que es la nutrición y lo más importante, la salud. Gracias a una buena nutrición, como decimos siempre. Vamos a seguir con el capítulo de las grasas, hemos hablado de huevos, hemos hablado de grasas saludables en el último vídeo y ahora vamos a seguir con grasas también saludables. Una de ellas es una grasa vegetal, en este caso también nos la da la naturaleza ya hecha y no tenemos que hacer nada con ella, que son los aguacates. El aguacate que evidentemente le ocurre como a todas las grasas. Hace un tiempo ella se decía, no, 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 demasiados aguacates no podemos comer porque son muy calóricos. Es cierto, son calóricos, las grasas, todas las grasas son muy calóricas, pero también son muy saciantes, con lo cual necesitamos comer menos de ellas. El aguacate es una grasa vegetal, sí es cierto que prácticamente todo el aguacate es grasa, pero también nos ayudan a bajar de peso. Curiosamente todos los alimentos grasos nos van a ayudar a bajar de peso. Todos esos alimentos que hace unos años nos quitaban de la dieta automáticamente, sobre todo si teníamos que bajar de peso, teníamos colesterol, automáticamente iban todos fuera. Resulta que ahora poco a poco los últimos estudios de nutrición nos van diciendo que los tenemos que volver a incorporar, porque era un error que se cometió principalmente desde la década de los años 70 hasta la actualidad prácticamente y entonces poco a poco todos esos alimentos que tradicionalmente se quitaban ahora se vuelven a incorporar. Entre ellos tenemos los aguacates que como todas las grasas son muy saciantes, nos van a ayudar a bajar de peso. Es muy rico el aguacate en ácido fólico. ¿Os acordáis del ácido fólico que hablábamos en los huevos, todos sus beneficios? Pues para no repetirlo, el ácido fólico nos lo encontramos también en el aguacate. Son buenos para nuestra salud cardiovascular, por la misma razón precisamente que el huevo, aunque el huevo es una grasa animal y esta es una grasa vegetal, pero también son buenos para nuestra salud cardiovascular. Reducen el colesterol, también por el mismo mecanismo que tenemos con el huevo, es decir, suben los niveles de HDL, que es el colesterol bueno, con lo cual no es que bajen los niveles de LDL, cuidado, es que al subir el HDL ese controla al otro y entonces por eso conseguimos que esté más estable la proporción HDL y LDL. Ayudan también a la absorción de otras fuentes vegetales, que eso también es muy importante. Es un potente antioxidante. Recordábamos radicales libres, eso nos provocaba envejecimiento, necesitamos contrarrestar esos radicales libres con antioxidantes para frenar su efecto su efecto de deterioro en nuestra salud celular, pues ahí tenemos el aguacate como otra fuente que nos ayuda a eso. Mejora el tracto gastrointestinal. Así como el huevo decíamos que no contiene fibra y entonces ahí en eso se nos quedaba cojo para ser nombrado el alimento por excelencia, por encima de cualquier otro, el huevo no tenía fibra, cero gramos de fibra. El aguacate sí que la tiene, no tiene evidentemente tantas propiedades como el huevo, no tiene tantas vitaminas, no tiene esa proporción tan magnífica de proteína y grasa, pero sí es cierto que tiene fibra y mejora nuestro gastro, nuestro tracto intestinal. Es decir, una buena salud intestinal pasa por tener un intestino que nos ayude a evacuar todas las sustancias de desecho porque no nos olvidemos nunca. Comer es muy importante, pero limpiarnos por dentro también. La limpieza de nuestro intestino es fundamental para nuestra salud. Es decir, mantener un correcto funcionamiento intestinal. Además, fijaos, y esto es curioso, aunque después lo mencionaré más, que el intestino se considera el segundo cerebro. Se han encontrado células neuronales presentes en nuestro intestino. Incluso, voy más allá, hay un caso de una persona que tuvo un accidente muy grave, perdió parte de su masa encefálica. Probablemente la parte que perdió no le afectaba a otras actividades de su vida diaria, pero sí se dieron cuenta de que no ha perdido prácticamente ninguna de sus capacidades. Después de muchos estudios, esto fue en Gran Bretaña, se dan cuenta de que el motivo era porque todo lo que faltaba a nivel cerebral lo había sumido el intestino. Las neuronas intestinales son las que estaban actuando para permitir a esa persona, que incluso tiene aquí una hondonada en la cabeza, que se le ve físicamente, y él tenía una vida prácticamente normal. Quizás de ahí venga el hecho, el refranillo ese de vamos a hacer de tripas corazón. Es decir, el intestino nos funciona para todas aquellas actividades que no somos capaces de realizar o que complementan nuestra actividad cerebral. Por eso va tan asociado, y esto aunque no tiene nada que ver con los aguacates, pero bueno, lo vamos a decir también, a esa sensación de que cuando tengo problemas emocionales, cuando estoy nerviosa por algo, ¿qué es lo que deja de funcionar? Mi sistema digestivo no funciona, mi intestino como que se bloquea. Es decir, tengo unos exámenes muy importantes, tengo no sé cuánto, ya no puedo comer, ya me he quedado... Soy incapaz de comer. O estoy tan mal, tan nervioso que, madre mía, es que me voy, es que no puedo. Resulta que intestinalmente no puedo. Estoy con unos problemas gastrointestinales terribles, no hago bien digestión, tengo diarreas constantes, por qué, madre mía, con estos nervios que tengo, los nervios me dan por ahí. A mí los nervios, siempre que me dan los nervios, a mí se me va la barriga y ya no puedo más. Ahí está. Asociado todo el tema emocional con el tema intestinal. Nuestro organismo no son piezas, no es un despiece. Es decir, por aquí va el intestino, por aquí va el cerebro, por aquí va mi sistema musculoesquelético, por ahí va mi torrente sanguíneo, aquí tengo el riñón, el corazón, el hígado. No, somos holísticos. Es decir, la medicina y el tratamiento del organismo siempre tiene que ser desde el punto de vista holístico porque todos somos piezas de un mismo engranaje. Las unas favorecen el funcionamiento de las otras y cuando una se descompensa, normalmente viene al traste con todas las demás. Bueno, pues dicho esto, volvemos al aguacate porque tiene además una función antibiótica natural. Eso también es muy importante, sobre todo en lo que hemos dicho, a nivel intestinal. Bueno, pues conocidos los beneficios del aguacate, vamos a pasar a otro grupo. Además, los aguacates están muy ricos y son muy versátiles. Y tienes muchísimas formas de consumirlos, siempre en crudo, evidentemente. Puedes hacer unos magníficos guacamoles, puedes venderlos en ensalada. Echa la imaginación porque el aguacate nos puede sacar de muchas reuniones familiares en las que dicen, no sé qué hacer, no sé cuánto. El aguacate es muy versátil, te puede ayudar mucho. Además, yo a nivel nutricional recomiendo, cuando recomiendo o estoy haciendo dietas muy restrictivas en carbohidratos, y la gente me dice, es que cómo voy a comer sin pan. Y ahora qué hago, qué como sin pan. Siempre digo, bueno, coge un aguacate, donde comieras pan, mete aguacate. Te lo haces trocitos. Y tú a la electromería es un trocito de pan. Bueno, pues tú tomas un trocito de aguacate. No sustituimos el pan, pero sí conseguimos el hábito de comer pan, lo compensamos con eso. Y sinceramente, es mucho más beneficioso para nuestra salud ese medio aguacate que el trozo de pan que nos estábamos con. Bueno, pues pasamos al siguiente grupo, que serían los frutos secos. Voy a dar unas nociones muy generales. Y en el siguiente vídeo ya explicaremos exactamente fruto seco por fruto seco. Bueno, los más populares y los que vamos a consumir. Más normalmente los que vamos a consumir, porque evidentemente el reino de los frutos secos es muy amplio. Como no consumimos todos, los que más conocemos y con los que más vamos a tratar, esos son los que vamos a explicar. Entonces, en líneas generales, propiedades de los frutos secos, pues son, aparte de que evidentemente una fuente energética magnífica, porque volvemos al tema grasas, saludables. Volvemos al tema grasas, saludables. Aportan minerales como magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro, algunos oligoelementos como el zinc, el silenio, y tienen propiedades otra vez antioxidantes. No sé cómo envejecemos con tantos antioxidantes como podemos tomar. No entiendo cómo podemos envejecer, pero bueno, vamos a ver. Seguimos. Tienen un gran aporte de vitaminas, principalmente lo que llamamos vitaminas liposolubles, es decir, que son solubres en grasas. Quiero decir, la naturaleza, evidentemente en su sabiduría, asocia las grasas. Las grasas, los alimentos grasos, contienen vitaminas liposolubles, con el fin de garantizar que vamos a absorber todo lo que contienen. Y, por ejemplo, las frutas suelen tener más vitaminas hidrosolubles, que son solubles en agua. ¿Por qué? Pues porque las frutas suelen ser muy acuosas y las grasas suelen tener, evidentemente, muchos lípidos. Entonces, ahí va que la naturaleza siempre viene compensada. Nosotros somos los que la descompensamos, pero suele venir siempre, todo alimento suele venir como tiene que ser. Nosotros ya empezamos a cortar, quitar, quito, barrio, más, y ya ahí es donde la liamos. Son ricos en grasas saludables. Aportan proteína vegetal. Es decir, son ricos también en proteínas y son ricos en fibra. Evidentemente tienen un alto valor calórico, ya lo sabemos, pero también es cierto que son muy saciantes y vamos a comer menos. Eso es, en línea general, lo que son los frutos secos. Y en el siguiente vídeo especificaremos, emplearemos esto para ver cuánto nos pueden ayudar, en qué nos puede beneficiar y cómo los tenemos que comer. Ojo, que no los podemos comer como los apetezca. Es decir, no podemos comernos una almendra garrapiñada. Venga, hasta el próximo vídeo.